Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de confidencial. Hola gente, esperando se estén cuidando todo lo que la dictadura no quiere que se cuiden. ¿Por qué Ortega y Murillo no se han preocupado por tomar todas las medidas posibles para evitar una desgracia en Nicaragua por el coronavirus? No hay una sola razón, hay varias, o por lo menos varias que dentro del psicópata cerebro de la dictadura podrían tener validez. Acá algunas ya bastante compartidas por ahí. El virus afecta especialmente a las personas mayores. El INSS está quebrado. Si los jóvenes se pegan en la calle, llevan el virus a sus casas y terminan contagiando a los adultos mayores, son pensiones por las que la dictadura ya no tendrá que preocuparse. La economía de Nicaragua está en alas de cucaracha. Y no por el coronavirus, sino por culpa de los asesinos del Carmen. Todos los gobiernos del mundo saldrán afectados con esta crisis, pero sobrevivirán. El de Nicaragua pudiera que no. Por eso, la dictadura prefiere no tomar las medidas que deberían para seguir exprimiendo los pocos dólares que pueda rascarle a los turistas y en impuestos a los negocios y trabajadores a los que obliga a exponerse. El virus también es la excusa perfecta para pedir plata en el extranjero, especialmente cuando por ser criminales de lesa humanidad, nadie les quiere dar ni el saludo. Les vale que el pueblo se muera. Ya vimos cómo obligaron a marchar a sus fanáticos, pero ninguno de la familia del Carmen se apareció por ahí. Nos toca una vez más tener claro que solo el pueblo salva al pueblo. Mientras afuera, la represión y el coronavirus campean. Aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo tengan el descaro de decir que ninguno de ellos existe. Nos toca continuar resistiendo y oponiéndonos a quienes quieran exterminarnos. Hagámoslo con ánimo y cuidado. Eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas.